Bien, no sé si vieron que alguien empezó mirando hacia allá, avanzó un poquito y volvió para atrás Con la salida girada de izquierda A ver, a ver, háganlo una vez más Pero el pie derecho va medio chueco Medio chueco Ahí No, pero usted no se tira Gira un poquitín más, gira entre el 1, digamos, 180 grados Este gira, pero en la coyatura, todavía casi no se mueve, ¿no? 1, después en el 2 ya tienen 90 grados, un frente y otro frente En el 3, sí, en la salida Entonces, ya se dan vuelta Y ahora va a la mano Más 1, 2, y a 3, y a de nuevo Bueno, ahora es inferior Empezó hacia atrás y terminó hacia adelante Esta es una figura que se llama el nudo hacia atrás Eso va en los cuadros Gracias por ver el nudo hacia atrás Gracias por ver el nudo hacia atrás Bueno, variaciones Bueno, tiempo no ponemos nada ¿Dónde comienza? Ponemos en la salida Igual que lo que pusimos en el paso básico Bueno, perfecto Es una falta de educación Acá en el celular